¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, no me pueden oír. Vamos a ver. Dije, buenas tardes. Sí, sí se le escucha. Sí, sí se oye bien. Ah, perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo avanzan los proyectos, muchachos? Me gustaría saber cómo va el avance, qué es todo lo que tenemos. ¿Qué es la principal tarea que tenemos con ustedes hasta ahora? ¿Qué es la principal tarea que tenemos con ustedes hasta ahora? ¿Qué es la principal tarea que tenemos con ustedes? Creo que no me escuchan. Revisión de proyectos de investigación. Sí, buenas tardes. ¿Puedo preguntar algo? Sí, le escucho. Me gustaría escucharles. Gracias. Yo tengo una duda ahí. Por ejemplo, yo escogí el tema del reciclaje. Pero cuando estaba investigando, me encontré que es un tema muy, muy, muy extenso. Pero me llama mucho la atención la parte del reciclaje de la luz. ¿Reciclaje de qué? Tengo que centrarme en uno de los dos. El otro es del reciclaje de la basura electrónica. Entonces, quería saber si yo debo enfojarme de ley en uno de los dos. Me parece, Ana Lucía, que esta pregunta yo respondí en la segunda o tercera semana de diciembre. O puede ser que en la primera semana de diciembre. No estoy seguro. Pero bueno, te vuelvo a repetir. No hay ningún problema. Una vez que uno empieza a leer, ¿no es cierto? Y va sacando las referencias de tus autores, pues descubres que el tema es muy grande y que hay que centrarlo. Correcto. Hay que centrar el tema. Sí, entonces descubriste que dentro de todo el mundo que es reciclaje, ¿verdad? Pues también es muy grande lo que es la basura electrónica y es muy grande. No. Sí, entonces, pues deberías hacer el tema, ¿no es cierto? Que en el cual consideres tú que lo puedes centrar. Y esto, a ver, consideres tú que lo puedes centrar. Y esto depende de los objetivos de tu investigación. Déjame ver cómo te ha ido con los objetivos de tu investigación. Vamos a ver. Objetivos. Ana Lucía, no. Ana Lucía, tomará. Veo que todavía no has podido conectarte para redactar los objetivos de tu investigación. Entonces, en los objetivos de tu investigación, utilizando los verbos de cada uno de ellos, pues vas a poder centrar tu investigación. Entonces, sí. Eso. Fíjate, escribe aquí los objetivos. No sé si con eso respondí a tu pregunta. ¿Qué es lo que te ha ido con los objetivos de tu investigación? Sí, Inge, gracias. Ya. El resto de ustedes, algo que me quieran comentar de esta parte. Vamos a ver cómo la ha ido ahí. No, tampoco. Michael Andrés, nada. Luisa Carolina. Recopilar información de la fuente hidrográfica sobre la degradación microbiana de las pinturas de caballete para la creación de un trabajo de investigación. Interpretar los resultados recopilados para la comprensión de los microorganismos en la composición química de los materiales. Interpretar los datos recopilados. ¿Dónde? Podría ser interesante colocar esto de la fuente hidrográfica. Para la comprensión del desarrollo, comprender el desarrollo de los microorganismos. Yo mejoraría este objetivo. Reconocer la forma de accionar de los microorganismos de los diferentes sustratos de la pintura. Reconocer la forma de accionar de los microorganismos de los diferentes sustratos de la pintura. ¿Cómo se reconoce eso? Identificar y caracterizar los deterioros provocados por los microorganismos de las pinturas de caballete. Ya, yo mejoraría el segundo y el primero y el segundo objetivo específico. Vamos a ver. No hay aquí objetivo. Objetivos principales. Analizando los posibles tratamientos aplicados a las aguas contaminadas con hidrocarburos por el mal manejo de los hechos o por derrames. Analizando los posibles tratamientos físicos, químicos, mecánicos, biológicos, enzimáticos. ¿Qué tipo de agua, lluvias, del lago, del mar, subterráneas? Definir las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y los riesgos que conlleva su contacto con el ecosistema. Bueno, esto está grandísimo, ¿no? Yo me quedaría solo con uno de los dos, ¿no? Porque está antes, tiene prioridades físicas y químicas. ¿Cuáles? Enlistar, enumerar. No, yo no sé, del principal, pues yo me quedaría solo con uno, Sebastián. Bueno, se conocer y comparar las técnicas biológicas, electroquímicas, físicas y químicas utilizadas en plantas de tratamiento de industrias para el tratamiento de aguas residuales. Este me suena más como el objetivo general, ¿ah? Conocer y comparar. Ya. Determinar los efectos secundarios de las aguas contaminadas sobre el hábitat natural. Identificar los peligros para la salud humana al consumir o convivir con aguas contaminadas por hidrocarburos. Están bastante grandes los objetivos todos. No sé, yo los reformularía, haciéndolos un poco más concretos en función de lo que vas leyendo. Veamos. No hay aquí. Tampoco. Determinar. Ese verbo determinar, veo que les gusta utilizar, o sea, no sé, les encanta utilizar ese verbo, pero la importancia del uso de incineradores a nivel hospitalario. y el cual ha sido su, y cual ha sido su disposición. Determinar la importancia del uso. Ese verbo existe en la taxonomía del Dios, no sé, déjenme. Determinar. ¿Dónde estás? Aquí está la taxonomía del Dios. ¿Dentro de qué nivel de pluma estará el verbo determinar? Determinar. En la evaluación. En la evaluación. Y la. Y la. Y la. despejarles el culo sobre aquello hacer que alguien decida algo establecer o fijar algo, señalar o indicar con claridad y exactitud hacer causa de que algo ocurra o que alguien se comporte modificar los trativos de un sintagma decidirse en hacer algo determinarla decidirse en ver ese verbo determinar no me dice mucho establecer las variables relevantes de la incineración de los residuos sanitarios y cómo se aumenta la eficiencia del proceso pero con respecto a qué evaluar el efecto que tienen los residuos sanitarios como contaminantes con alta concentración de dioxinas y furanos analizar la tecnología de los incineradores como de uso para tratar los residuos hospitalarios sin afectar el medio ambiente los residuos quemados representan una tasa diaria de mil se calcula a los residuos esa última parte se me fue era parte del resumen que estoy haciendo y también eso de determinar si quiere le puedo cambiar sí, sí, sí porque no, no, no no está bien aquí tampoco han hecho nada aquí no han pasado nada tampoco analizar el uso del hidrógeno como fuente energética si el uso del hidrógeno analizar si el uso del hidrógeno como fuente energética es viable en el Ecuador analizar y no hay más ¿no? hoy hace dos minutos me están tomando el pelo ¿no? incentivar el aprovechamiento incentivar ¿dónde está eso en bloom? incentivar veamos si esto está en bloom incentivar no hay este verbo aquí determinar identificar las formas de aprovechamiento de la biomasa para generar el hidrógeno y térmica de manera sostenible reconocer que el uso de la biomasa puede ser aprovechado adecuadamente de distintas formas explicar cómo realizar un uso de la biomasa de manera sostenible indicar las lecciones que se deben ejecutar para fomentar el empleo de la biomasa para generar ¿están seguros que están leyendo chicos? no sé me suena que de los objetivos que he leído los que han hecho investigar si es posible a través de los años resolver el problema de los desechos de botellas que son perjudiciales convertir desechos de botellas en materiales de construcción que se da ayuda en las construcciones de viviendas determinar otra vez si es viable implementar nuevas tecnologías en el país que viven una adecuada de la construcción de la construcción hagamos algo muchachos hagamos algo para no estar para no estar dándome mucho la vuelta ¿no es cierto? el resumen de al menos 30 artículos lo habíamos colocado la fecha de entrega el 27 ¿no es cierto? de enero que debe ser esto de aquí que está puesto aquí ¿verdad? esto está para el miércoles 27 de enero si faltan 13 días voy a habilitar en este instante un avance parcial de esto y me lo cargan ¿sí? ahorita les voy a dar lo que me demore en esto un documento en Word ¿sí? donde le van a cargar lo que han hecho hasta el momento hasta ahorita hasta el día de hoy a ver dupliquemos uno de estos este de aquí lo voy a duplicar este eh duplicar perfecto clic ya y le voy a cambiar el nombre y le voy a decir como resultó de las seis semanas anteriores para ver el avance ¿no es cierto? de las seis semanas anteriores ya ficha de entrega hoy trece a las cuatro de la tarde permitir entregas hasta hoy día trece ¿no es cierto? a las cuatro y media máximo fecha límite hoy trece a las cuatro y treinta y uno ya entonces por favor cárgueme en este instante lo que ya tenga hecho lo que ya tenga hecho lo que ya ha logrado trabajar en este tiempo ¿no es cierto? dígame Lenin Andrés Buenas tardes ¿cómo estás? dije bueno son dos cosas una es que de justo ahorita acabamos de rendir prueba de reacciones uno el ingeniero nos dio hasta siete y media para subir el archivo pero por ejemplo en mi caso tengo internet malo y no se me acaba de subir el archivo todavía y me va lento todo perfecto perfecto ya listo por el tiempo que 8 minutos y aún no se me sube el archivo listo por favor no vale la palabra virtual no vale la palabra virtual audit bueno a ver eric andrés bueno Lenin tiene problemas roberto andrés monta tienes el mismo problema no lo que pasa es que yo en este momento no tengo ningún word ya o sea no tienen hecho ningún word de avance pero yo si he leído mis documentos si has leído pero no has hecho un word no todo esto lee 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 no se lee en este momento si no tengo nada bueno eso no sé no sé qué decirte lo que puedo ayudarles para que no se les recargue mucho la conexión verdad y puedan avanzar a subir las pruebas de reacciones y también un word que desde el mes de diciembre les vengo pidiendo que hagan no ha sido una cosa que les he dicho hoy o que les dije la semana pasada sino que desde el mes de diciembre les vengo pidiendo chicos vayan leyendo lean un pedazo de sus artículos y copien las ideas principales de un word que eso les voy a revisar el de las ocho semanas del 27 de enero estamos a 13 entonces yo pensaría en mi idea de que pues algo han avanzado así sea unas dos que tres frasecitas no cierto colocar en un word entiendo que habrá gente que no ha podido hacerlo bueno bueno así es la vida no cierto hay personas que tienen mal internet entonces también no entiendo por eso les digo puedo desconectarme ya y dejarles libre porque para que no se les recargue mucho si a ver otra vez Roberto Andrés ya habló Erick Javier Flores Inge buenas tardes disculpe en mi caso bueno lo que yo he hecho es ya buscar mis mis pdf los he leído tengo una idea de cada uno pero como dice no he sacado en ningún word lo único que he hecho es revisar si mi información es pertinente me sirve de algo y con eso yo ya pude hacer lo que son los objetivos y un poco ir corrigiendo las otras partes que ya hemos ido desarrollando para arriba pero como dice o sea yo para subir ahorita le juro que tengo un pdf con un pdf un word con el título medio modificado tres versiones del mismo título unos objetivos medio borradores todavía que tenía pero no tengo ninguna resumen ni nada de los 30 pdf entonces yo no tendría que subir salvo un word con un tema y unos objetivos y como el plazo de entrega es todavía para una semana y un poco más entonces yo no sabría que subirle ok vamos a ver si es que trato de es que creo que no me están entendiendo chicos el plazo de entrega del resumen de los 30 no resumen de las ideas principales de los de al menos 30 artículos está para el 27 de enero eso no estoy cambiando no te estoy pidiendo que me subas el 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 trabajo del 27 de enero no no lo que te estoy pidiendo es que subas en este instante lo que tengas de cómo ha ido avanzando el trabajo que vas a entregar el 27 si pienso yo de que no es una no creo que que ya faltando dos semanas tenías ocho semanas para hacer esto ¿verdad? tenías ocho semanas para hacer esto han pasado seis porque faltan dos semanas para que se termine el plazo ¿verdad? pienso yo que en esas seis semanas en estas en estas seis semanas algo habrás hecho algo estará avanzado el documento ¿sí? entonces no creo que lo que ibas a hacer en ocho vayas a lograr hacer en dos que son las que faltan entonces digo bueno veamos cómo van avanzando ¿no es cierto? ¿sí? de las ocho semanitas estas de la lectura eso es lo que les pido si me dices profe es que yo tengo un Word con un título mal escrito súbeme el Word con el título mal escrito por favor que eso es lo que tú has avanzado y puedes demostrar tu avance en seis semanas ¿verdad? profe es que no tengo nada no te preocupes no subas nada eso es lo que tú puedes demostrar de avance en seis semanas ¿sí? dime Lenin Andrés no perdón me olvido de bajar la mano ya eso ¿de acuerdo? sí porque este este trabajo de la revista lo hicieron bastante bien este de aquí de lo que yo revisé creo que lo hicieron bastante bien lo que me está preocupando es ya les digo en función de lo que voy leyendo de los objetivos de investigación ¿sí? de que de los pocos que leí pues no están demostrando no están demostrando que han estado aquí conmigo ¿no? analizar si es correcto dejar que los niños menores puedan tener uso de los aparatos tecnológicos y es hecho el día de hoy hace diez minutos es lo que me dice el sistema ¿no? o sea se me está haciendo un poco extraño todo soy sincero vamos a ver otro cuando les había dicho también en diciembre de que una parte de la nota de esto esto es hecho hoy día pero en la mañana trece de enero en la mañana una línea análisis del impacto análisis del impacto cuando habíamos hablado con los objetivos se le adaptan con el verbo en infinitivo realizarse en la autoridad se usan colorantes que puedan dar algún tipo de perjuicio a los consumidores está grande eso está muy grande dígame señor Mayla así quedó hasta la mano aquí iba a decirle que no vale miedo la virtual de entrar pero ahorita ya estoy viendo el mapa computador yo me imagino puede ser el tema de tu computadora pero yo estoy navegando en el aulita virtual como ustedes están viendo tranquilamente no estoy mira fluye está 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 fluyendo de lo que yo estoy viendo ¿no? es que se daña cuando se sube un archivo se daña y como subimos los respaldos ya se dañó así se le pone guardar y se cuelga después de guardar ¿sabes por qué te pasa eso? porque superas el tamaño del archivo señor Mayla quién sabe el máximo el máximo no es que la ola virtual esté dañada el problema pero si solo subió un link solo se sube un link no se sube archivo entonces ahí tienes no sé eso es otro problema que no se olvide decirte por qué te sucede eso no sé si es lo único que me pasa la verdad pero incluso la computadora me compré así que no creo que se la compré sí bueno ya te digo suele suceder cuando se pide que suban cosas o que cumplen con las tareas ahí suele suceder que ahí se dañan las cosas suele pasar puede ser que es por eso que se les ha pedido que suban algo y en ese instante empiezan los problemas creo yo pienso yo vi que una persona tenía la manito alzada ahí puede ser la tarea guiada sí iba a decir lo mismo que a mí no se me cambia el tira no se me carga la página no sé me sale error porque en ese momento sí tienen que tratar de abrir desde otro navegador porque sí está rara el aula virtual es como que no se ve si es que se han subido o cargado bien los archivos sino que se queda cargando y no no es por el tamaño el aula virtual mismo está rara pero hay que tratar de abrir con otro navegador me sale error sí o sea ya les digo yo estoy navegando ahora en el aula virtual como ustedes pueden ver ¿verdad? José Daniel y a mí no sé va despacito sí es verdad pero no me da tanto lío o sea si ustedes se me carga y tanta cosa ¿no? hace 15 minutos fíjate las tres ediciones dígame José Daniel le escucho Inge buenas tardes ¿cómo estás? bueno justamente bien gracias Inge espero que usted también sí sí estoy contento muy bien estamos averiguando sobre este inconveniente de la plataforma justamente porque teníamos la prueba hoy día entonces yo tenía bueno durante esta semana he tenido el mismo inconveniente lo que me dijeron es que están dándole mantenimiento los del DTICS entonces por eso por esa situación está como que muy lento así a mí también pasa lo mismo creo que a algunos compañeros o en general le está pasando eso eso Inge sí sí ya te digo suele suceder cuando se les pide que carguen cosas es decir cumplan con la tarea empiezan los problemas con la plataforma tienen que dar prueba vienen los problemas con la plataforma suele pasar suele pasar ¿no es cierto? o que se les va al internet justo ese instante se daña el internet y esas cosas ¿no? suele suceder es un poco normal eso ¿no? sí todos los días nos envían a los profesores un reporte del aula virtual ¿verdad? y pues nos dicen cómo va se va comportando ¿no? ahora yo le veo bastante estable yo que le maneje en la mañana le manejo a mediodía y en la tarde le veo bastante bastante estable ¿sí? Inge escucho pero puede habilitar aunque sea unos tres minutitos más porque no se carga y sale como que error sí Inge por favor ahorita me salió lo mismo me están haciendo pensar que yo tengo una un acceso especial al aula virtual y que por eso a mí se demora pero fluye no es de eso Inge sino que o sea lo que dicen mis compañeros tienen razón a mí muchas veces me ha pasado de que subo un archivo se está cargando y por ejemplo tengo que ver en el celular en el módulo si ya se subió cuando aún en la pantalla me aparece cargando entonces sí es falla del aula o sea yo tuve hoy dos pruebas en la mañana y me sacaron tres veces de la prueba así estamos mandando los deberes Inge bueno y también se manda los deberes todos así cargo y luego se mandó porque se queda colgado ahí incluso creo que podríamos mostrar en la pantalla cómo se queda cargando pero en otro lado ve ya se ha subido y no superan el tamaño del archivo Inge mandamos Inge con los Inge también sabe colgar Inge del OneDrive que solo se copia el Inge y se queda ahí se carga tres cuartos de la pantalla y toca ver si en el módulo ya se cargó o algo porque no no vale Inge vale Inge si quieren le puedo compartir mi pantalla que lo que le mencionaba de los respaldos todavía mi pantalla sigue cargando o sea si la mía también Inge vale vale déjeme hacer un una no sé si puedo compartirle la pantalla Inge no déjame terminar Lenin por favor de hacer esta pruebita si que estoy me cambié de rol a rol estudiante y quiero subir un archivo no es cierto déjame ver subir un archivo hay la posibilidad de que como profesor te loguees o sea le digas cámbiate a rol estudiante y quiero ver si es que puedo hacer la entrega por ejemplo este es un documento no pero debe ser doc debe ser doc no es cierto de hasta 500 cas déjame ver aquí en trabajo de encontrar algo puede ser este déjame ver si este subamos digamos que es este del semestre anterior subir este archivo guardar cambios enviar tarea continuar continuar voy a buscar esperen un segundo voy a buscar una taza de café un segundo voy a buscar una taza de café Ya se volvió loco esto, ¿no?, por el cabido. Así se queda colgado, ¿no? Sí, igualmente pasa con archivos. Y luego entra a través y se cuelga ya. Y ahí si le quiere refrescar, ya no vale. Ahí se queda, ya no vale más. Si es que abre otra pestaña con el virtual, ya no se abre. Ya no se abre. Es preferible utilizar otro navegador. Otra compu. Ahí vienen las recurrencias, entonces, claro. Como quieres hacer la entrega de cosas y no funciona desde un usuario que tengas tú, te conectas otra vez para hacer la misma acción desde otra computadora o desde la aplicación del Moodle. Y es ahí donde colapsa todo. Y se terminó el tiempo. Sí, así es. Si no, toca reiniciar el equipo. Y como ahorita mandamos la prueba de direcciones, ahorita no va a abrir la ola virtual. Ya veo. Claro. Claro que sí. Es ahí donde viene el problema. Las excesivas recurrencias que se están dando sobre la ola virtual. Es por eso que esta cosa está colapsando. Porque ustedes son 50 personas que tengo aquí en el curso, ¿no es cierto? Claro, hay que abrir desde acá para ver participantes. Mira, ya tengo 12, 19 enviados. Las personas que lograron enviar, ¿cómo lo hicieron? Haciendo lo que me decían, eso. Yo le explico qué está pasando, ¿ya? Lo que pasa es que la página en el servidor es la página que dice muchas... No te escucho, José Damián. No te escucho, ¿podrías repetirme, por favor? Espérenme un momento, es que está aquí mis vecinos. A ver. La página que... O sea, en el servidor, la página que dice gracias, usted ha enviado el archivo, esa está dañada. Y está dañada desde que empecé el semestre. O sea, desde que empecé el semestre, al menos a mí, yo envío algo y digo, chuta, se me cayó la página, pero abro el web virtual desde mi celular y está subido, pero en mi computadora se murió y tengo que reiniciar la compu para que se vuelva a abrir el web virtual. Sí, porque ahora es lo que me acaba de... O tiene que borrar el pete de las páginas, profe. Sí, porque vean, ya intenté enviar el trabajo y se acordó. Sí, se abre en modo incógnito también, sirve. Modo incógnito. Pero si usted, igual si usted abre su página en el subcelular, ya le aparece que el archivo ya está enviado, solo que aquí no le aparece. Qué tremendo, ¿no? Tremendo totalmente. Esto me parece una cosa muy seria. Inge, perdón, una pregunta. Dime. En mi caso ya le subí el archivo, pero ahorita estoy revisando y me sale que no he enviado. Estoy con un retraso de 10 minutos me sale, 10 minutos 46 segundos. Al igual que... A ver, déjame ver Cuyo, ¿no es cierto? Sí, hace rato ya le envié y me salió... Sí estás viendo mi pantalla compartida. Aquí dice, mira, José Daniel Cuyo, está subido el trabajo, ¿no es cierto? Pero no has puesto el botón enviar. Sí le puse, pero no sé por qué. Ah, es que Inge, es que casi nunca a nosotros nos sale ese botón enviar. Algunos profes configuran y a veces no nos damos cuenta. Enviar siempre está muy abajo y, o sea, a veces nos olvidamos de hacer eso. Ah, es por eso. Claro, uno por lo general solo coge, pone enviar y ya se carga de una y no tiene que estar confirmando y volviendo a confirmar la confirmación para que se envíe. Por eso usted le sale como borrador. Y a nosotros nos queda como en el limbo el trabajo sin enviar. Confirmando la confirmación del envío, ya. Estudiante. Seis semanas. ¿Cómo puedo hacer en esto, Inge? Yo ya he enviado, vean. Pero claro, bien dicen ustedes, no me envió a la página de confirmación. Yo ya envié, porque antes dice esto, o sea, yo ya envié, fíjate. Es que, Inge, en todas las materias nosotros cogemos, digamos, el link o el archivo y ponemos en enviar y ya está. Cerramos el navegador y ya está. En cambio, ahorita con lo que me pasó con ustedes, que nosotros poníamos enviar y abajo había otro botón que decía enviar para calificación. Y al menos yo me di cuenta el rato que usted lo puso, porque yo también así ya mandé antes y está retrasado. Bueno, pero está retrasado, no pasa nada, ¿no? O sea, si estás retrasado, pues, pero está enviado ya, está bien. Es que en algunos casos solo te deja subir hasta el tiempo en el que está y al momento de cargar, y si no se cargó dentro del periodo, se elimina y ya no se carga el archivo. Claro, eso es correctísimo. Si está retrasado, ya no se te cuenta. Y porque estás fuera del límite y debías haber subido antes de, pero no se entiende que a veces la plataforma colapsa por todo esto de se carga, no se carga, se abre otro navegador, se satura abriendo en diferentes partes de la misma página. Pero muchos ya cuentan como que, ¿sí? Es que es lo que te decía, Eric Javier. Suele suceder de que, claro, o sea, los deberes tienen apertura y cierre. Y claro, si es que ya sobrepasas la hora del cierre, pues, no te va a dejar subir, ¿no? Porque ya, o sea, sí, o sea, pienso yo que eso es normal. O sea, todo tiene una hora de subida y final. O sea, a ti lo que te gustaría es que no tengas hora final de entrega, sino de que esté abierta la entrega para que puedas subir cuando tú, cuando mejor te convenga. ¿A eso me estás diciendo? ¿O no te entendí? No, lo que yo me refiero es que muchas veces por lo que estamos haciendo, X, una prueba en la que toca subir un respaldo, muchas veces el hecho de hacer en la plataforma y luego terminar de escanear el escaneo, a veces toca hacer con celular o con alguna aplicación de terceros para que se nos cargue al Internet, el Internet descargar para volver a cargar en la plataforma y de la plataforma generar un enlace y el enlace es lo que toca pegar para que se nos active, o sea, se nos pueda calificar el respaldo y sin respaldo no hay prueba. Es que a veces se satura, todo eso se satura y por el tiempo de entrega es que muchas veces colapsa todo por lo que tratamos de generar. Ese rato el Internet se satura, no se puede pegar el link o se pegue el link y se queda en el limbo de cargando. Y al momento de cargar, muchas veces como ahorita usted nos dejó la opción de enviar, confirmar y confirmar el envío, uno ya cree que con pegar el enlace y mandar enviar se entregó la tarea, pero no caemos en cuenta, como dijo mi compañero antes, que toca bajar un poquito más y ahí se pone confirmar el envío. Y ahí es en donde recién cuenta como entregada la tarea. Y en el caso de si no confirmaste, cuenta como enviado, pero no confirmado y el tiempo sigue corriendo. Y al seguir corriendo el tiempo, ya sale como retrasado. Y al salir retrasada la entrega, muchos ingenieros dicen, es que te tardaste en subir, no subiste dentro del tiempo, aunque consta en el sistema que está ahí. Muchos dicen, ah, pudiste haber modificado, pudiste haber hecho lo que sea. Cero. Ya. Entonces, bueno, entonces, deja de ver si te resumo un poco lo que nos dijiste. Por favor, estudiantes, acuérdense de que puede existir doble botoncito, que decir, subir y poner confirmar el envío. Para que no les suceda que se les quede el envío en borrador y no se envía realmente el archivo. Eso era, ¿verdad? ¿Qué más de lo que nos decía el Eri Javier? Por favor, no sé si, no sé. Eso, confirmar con el doble, o sea, bajar un poquito más del botoncito y ponerle enviar. Pero mira, ya casi estamos todos, todos, todos listos. Faltan 10 personas de entregar. Inge, en mi caso no me vale para nada la plataforma. He intentado subir el archivo y no me deja. Se sale, ya subí otra vez y otra vez, y ya no, no vale. Unica Patricia, el archivo pesa menos de 500k. Pesa menos. Es bien cortito porque yo estaba haciendo, y estaba haciendo mis resúmenes porque yo tengo subrayados los documentos y estaba pasando. Eso, y está bien cortito. Ya. Inge, no sé. Sí. Perdón, Inge, en este caso, por ejemplo, si nosotros, las personas que enviamos al emborrador, ¿qué, qué, qué tenemos que hacer? No sé, qué buena pregunta, porque yo profesor, ¿verdad? Llego y digo, a ver, voy a calificar el trabajo del señor Daniel Cuyo. Pongo aquí calificación, ¿verdad? Voy a calificar el trabajo. Aquí veo que está subido, ¿no es cierto? Mira, puedo abrir tu, 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 tu trabajo, ¿verdad? Se me va a descargar, ¿sí? A ver, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde grabamos esto? Trabajos, ya aquí. Aquí, voy a abrir otra carpeta, que diga 20, 21. ¿Verdad? Entonces, abro, pongo aquí guardar, se baja tu trabajo, estoy calificándonos, o sea, no, no estoy con mis estudiantes en el aula, y pues, debo abrir el Microsoft Word, para ver si es el trabajo del compañero, abrir, busco la carpeta en la que grabé, avance de trabajo, Daniel Cuyo, avance de trabajo, esto, ¿no? Entonces, obtención de T, y aquí estaría lo que, y en base de lo que, de lo que yo encuentre aquí, ¿no es cierto? En tu trabajo, después voy al, al, acá al Moodle, y te pongo una nota, ¿no? en función de, de esta matriz, y pongo guardar cambios, y mostrar, y mostrar el siguiente, ¿no? Entonces, es lo que haría yo, o sea, veo que el trabajo está enviado, está enviado para calificar, y el trabajo anterior, del tuyo, estaba enviado como volador, entonces, no le veo la diferencia, la verdad. No sé si me explico, el trabajo para mí, está cargado, suena Graciela Cuenca, dígame. Buenas tardes, una pregunta, y con todos los problemas, del aula ya mencionados, los que ya subieron, y está el documento atrasado, con unos minutos, ¿se va a fijar en eso también? Como tú ves, yo pensaría, es que fíjate, para poder calificar esto, y que sea de lo más, transparente posible, es lo que se arma, algo llamado, la rúbrica de evaluación, en la rúbrica de evaluación, que hay que cambiar, porque la rúbrica de evaluación, está preparada, para el de las ocho semanas, y ahora, utiliza el mismo, para el de las seis semanas, hay que ver, lo cierto, si es que en la rúbrica de evaluación, existe, la persona subió tarde, el trabajo, si o no, si no existe en la rúbrica, pues no te puedo, calificar, cosas que no estén, o sea, cosas que estén fuera de la rúbrica, no sé si me explico, o sea, en mi caso, yo, Pablo Araujo, cuando veo un trabajo, de ustedes, cualquiera que esta sea, imaginemos, de aquí, de la compañera, que tiene seis minutos tarde, si ustedes ven, acá abajo me sale a mí la rúbrica, ¿verdad? Y yo, puedo poner aquí, estos puntitos así, azules, que digo azules, verdes, ¿no es cierto?, en función de la de acá, y como no tengo en la rúbrica, ah, mira, valor de la puntualidad, hay un retraso, de más de doce horas, inferior a las doce horas, horas, es que claro, es que esto estaba, pronosticado, para ser entregado en días, fíjate, es por eso te digo, la rúbrica para este avance, de las seis semanas, pues, veamos, es que, cuantificamos el valor, de la puntualidad aquí, entonces, es aquí lo que yo colocaré, pues, en función de la rúbrica de evaluación, no sé si me explico, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, es que como hay ese problema del aula, por eso le preguntaba, y esa rúbrica igual, creo que hace usted, sí, sí, es lo que les decía, suele suceder, cuando, se les pide, que entreguen, y suban cosas, ¿por qué? Porque, claro, como antes hablábamos, con el amigo, Flores, Bosque, hay esas bandas, de entrega, entonces, se acerca, la última banda, la que es la hora, límite final, ¿no? ¿cierto? y es ahí cuando, se empieza a sobrecargar, las demandas, a la página, porque, claro, lo haces desde varios navegadores, no se abrió el uno, se abrió el otro, y, y, y si no, te vas a otro, y estás subiendo, y reconfirmando los envíos, todo en ese instante, ¿verdad? Entonces, ahí suele suceder, que se pone la página, eh, mal, así como tontuela, ¿no? Es lo que les decía antes, digo, sí, yo entiendo, justo cuando se les pide, que suban las cosas, es ahí donde la página, les empieza a toser a ustedes, y lo, y lo dije antes, ¿no? Ya, pero sí veo que hay un, que hay un serio error, aquí en la, en la, fíjate, tengo dos ventanas abiertas, y, ves, ya está, esto no debería ser así, esto no debería ser así, pero bueno, eh, ya veo que les están tomando pruebas, en otras baterías, eh, hay que tomarles una prueba, también en esto, ustedes, para ir generando notas, de las notas que más le preocupan, para generar aquí, en, en metodología, de la investigación, son las notas grupales, porque las notas individuales, se gestiona sin ningún problema, es, ya, ya están subiendo dos cosas, están trabajando en los wikis, los que, lo que, los que lo están haciendo, porque hay gente que no lo está haciendo, ¿sí? Entonces, eh, eh, error, no, virtual, eh, hay que buscar un trabajo, para hacerlo en grupitos, de esto, de metodología, de investigación, eh, eh, los wikis se califican, en función del contenido, y del número de ediciones, ¿verdad? Y, ya está, eso ya les había dicho, dígame, Dayana Paola. Sí, hija, buenas tardes, eh, es que, lo que pasa es que, le quería preguntar, eh, de esto que subí más recién, eh, yo subí el link, pero lo que pasa es que, eh, siempre, envío el, el deber, y compré, vuelvo a abrir el link, para ver si es que se abre el archivo, pero me salió error, entonces, le volví a cargar otro link, y, pero ya no me dejó mandar en el, ahí en el deber, entonces, le puse como comentario, entonces, quería ver si es que me podría calificar, el comentario, porque el día arriba me sale el error. Yo, mi respuesta sería, sí, claro, por supuesto, y creo que ya les, ya les enseñé, cómo, cómo es lo que yo puedo ver esto, ¿no? Un virtual. Increíble que toque entrar, como, es que ya ni siquiera, ah, no, la navegación privada, ya está funcionando. ¿Cuál era tu apellido? Morales López. Sí, Inge Morales. Ya faltan seis personas en subir, qué alegría. Yo pondré aquí calificación, ¿verdad? Me lleva a la ventana de calificación, y veo que tengo un link, yo abro el link, y, y me sale este vínculo, se ha quitado. Entonces, ¿qué te podría poner yo aquí en tu trabajo? Fíjate. Ah, está aquí en comentarios, vale, mira, el link, es el correcto, el que me dice que el primer link se me trabó la combo, sí, es que es lo que digo, suele suceder cuando se entregan las cosas, se cuelga todo, pero bueno, aquí tengo el siguiente link. Y aquí está, ¿no es cierto? Y ya está, en base de lo que yo veo aquí, pues, tengo que modificar la rúbrica de evaluación, porque no, no les puedo calificar con esta, con esta rúbrica, porque esta rúbrica es pensada para la, para el trabajo de las ocho semanas, tengo que modificar esta rúbrica para calificarles esto, ¿no es cierto? Ajá. Y aquí tengo otro link, me imagino que es este, ¿no? Ya, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí. Ya, entonces chicos, las notas, las notas individuales, como les decía, no me preocupan, porque esto se puede gestionar sin ningún problema, aquí ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco notas individuales, tengo aquí ya para ustedes, ¿no? El problema que siempre tengo en la, en la metodología de la investigación, es que no hay notas, en, grupales. Ya, no, 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 no tengo, sí, o sea, no, no me preocupo, porque notas aquí, tengo uno, dos, link de metodología, y para el 17 de febrero, tienen ya el texto inicial de la revista, ¿no? Díganme a ver, aquí está, esto ya les podría, ya les podría habilitar de una vez. No sé si tienen alguna duda, en lo que están haciendo, y cómo redactar, el estado del arte, los objetivos, y etcétera. Chicos. De cómo funciona la taxonomía de Bloom, ese tipo de cosas que hablamos hace una semana. Dígame, Evelyn Andrea. Buenas tardes, dije, lo que pasa es que yo encontré unos dos artículos, pero que, o sea, dice que es de una revista impresa, entonces no, no, o sea, no me deja ver, está como que solo el resumen, y no me deja ingresar a la, a la revista, o, o algo, o sea, sí, sí vale si lo cojo como, como lo que está solamente en la página, la información de esa página. ¿Y si intentaste con el side half? Sí, o sea, de hecho, puedo compartirle, la, la pantalla. Puedes, puedes compartirme, pero levántame la manito, por favor, para dártela, o puedes compartir directamente ya. No, no, ¿cierto? Ah, sí, sí me deja compartir. Si te deja, ya, entonces. Sí, un ratito. Ahí. Aquí, ¿se puede ver, Inge? No. Ahí. Sí, estoy viendo ya. Ya, o sea, aquí tengo estos dos archivos de aquí, y son, o sea, son versiones online, e impresas, pero no me deja, le pongo aquí, y no, no me llega. Pero ahí, no está todo, ya el documento ahí. Y donde dice ver PDF, ¿qué pasa? Ahí veo un, es del anexo de, es del anexo de Mendeley, pero se abre un archivo que no tiene nada que ver. O sea, no es ni siquiera el mismo tipo. Ajá, es otro archivo, no sé por qué se abre, pero es de la, de la extensión del Mendeley. Ok. Ok. Entonces, no sé, y le, por ejemplo, en este de aquí, este se supone que se tiene. Por favor, no cambies tan rápido las páginas, que no avanzo a leer todo lo que, lo que. Perdón. Ya, entonces, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Porque creo que todo el texto está ahí. O sea, eso, a eso me refería. ¿Sí puedo usar este texto de aquí, si no, o sea, si no sale el PDF o la revista como tal? Es que ese es el texto de la revista, pues, yo veo que está. Ya. Sí, o sea, en este sí, pero en el de aquí está como solo la introducción o el punto de vista de la autora, porque a cada rato se refiere a la autora, la autora, pero no está la investigación completa. Entonces, no sé cómo hallarla. No me, no me carguen el Sci-Hub tampoco. Déjame leer. Es que déjame leer. Al final decía algo que, bueno, pasaste tan rápido que no avancé. Ya. Ah, este es, este es como el resumen del artículo, ¿no? Entonces, sirve, pues, es que yo pienso que la respuesta cae por su propio peso. Si llegas a un sitio en el cual no puedes leer lo que quieres leer, no te sirve para tu, para tu, tu trabajo. Así de sencillo, tendrías que buscar otro. Ya. Bueno, gracias. Ajá. A ver, carga aquí la redacción de tu investigación, exactamente. De tu investigación, adecuadamente. ¿Cuántas páginas quedamos que van a ser de la investigación? 15 páginas, incluir bibliografía. Vamos a ver. ya esto habíamos quedado con ustedes es de él para que se entregue el 17 de febrero señor Bosque estará atento de las configuraciones que voy a hacer para para veces que me diga si le parecen o no adecuadas en el tiempo, la fecha de entrega de esto es el 17 de febrero entonces voy a permitir que entreguen ustedes esto desde dos días antes, de acuerdo, para que tengan todo el tiempo del mundo y puedan cargar sin problemas esto en la plataforma, fíjate, permitir entregas desde el 15 luego la fecha de entrega formal como habíamos quedado aquí en el curso es del 17 de febrero del año 2021 a las 4 de la tarde que es la hora de clase y la fecha límite que sea el mismo día verdad el mismo día 17 de febrero no es cierto pero a las 11 de la noche yo pensaría que con esto pues tienen el margen de tiempo lo suficientemente grande como para poder cargar esto sin problema por eso le pedí al señor Bosque que él como como que el de Flores Bosque que como él tiene gran experiencia y bueno todos también en lo que son los tiempos a ver si es que este este que me dé una su punto de vista respecto de de esta apertura ¿no? de esto de acá entonces ustedes me dicen que esta opción les complica requiere que los alumnos pulsen el botón de envío les complica o sea no no deben o sea no no quieren tener el botón de envío en sus en sus dice si está habilitado los estudiantes tendrán o sea vale mhm 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 ya veamos como les fue con esto 53 personas hay personas que ya no lograron entregarme porque esto se cerró a las 5 de la tarde así que son las personas que me imagino me dijeron aquí en la en 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 la sesión de que no tenían nada mhm vale entonces no no subieron nada ok muy bien ya vuelvo a repetirles la pregunta ¿tienen alguna duda alguna pregunta sobre cómo redactar los objetivos en el problema y la investigación que están haciendo? sí Carla Alexandra dígame sí que sí yo tengo o sea conflicto en mis objetivos específicos porque yo tengo mi objetivo general que es basado en mi tema ajá no no está ahí está en mi documento de de word ok pero nunca supe que cómo 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 establecer los específicos no entiendo cómo cómo separarlos o sea cómo ir desglosando ya vamos a ver si es que encontramos la respuesta en la presentación déjame ver si voy entendiendo Carla Alexandra de un tema que tú mismo propones todavía no lo tienes claro cómo ir disgregando tu tema es lo que me estás diciendo porque el separar tu tema en partes es lo que es lo que es lo que es plantear los objetivos de la de la de la investigación los objetivos tienen que indicar lo que se va a ofrecer entonces la sugerencia había sido donde está la taxonomía de Bloom siempre se me pierde todo esto cuando necesito aquí estás Bloom el buen amigo Bloom les había sugerido que para hacer la redacción de los objetivos se basa en la taxonomía de Bloom porque esto tiene distintos niveles ¿verdad? entonces si para separar tu trabajo ¿qué es lo que vas a ofrecer? vas a hacer una revisión bibliográfica ¿verdad? entonces yo pensaría que por ejemplo interpretar información poniéndola en sus palabras este un nivel de comprensión que has leído los documentos podría ser ¿no? ¿cierto? interesante para tus objetivos entonces aquí podrías buscar un verbo que te ayude a redactar ¿no es cierto? ilustrar no sé cuál es el tema o explicar por ejemplo es un buen verbo ¿sí? discutir distinguir contrastar ¿sí? las ideas porque esto interpreta la información poniéndolas en tus propias palabras información que has recibido ¿no? también les mencioné que por ejemplo un verbo de aplicación usar el conocimiento que sale de las lecturas que has hecho con la generalización en una nueva situación es que ya con todo lo que has leído quisieras plantear algo nuevo podría ser dividir el conocimiento en partes y mostrar relaciones entre ellas este me suena interesante esta categoría de comprensión y análisis me suena bastante interesante para el trabajo que están haciendo ustedes ahora donde contrastar descubrir categorizar clasificar me suenan verbos simpáticos a calcular analizar distinguir ensamblar estimar me suenan verbos explicar por ejemplo explicar es un verbo interesante para cualquier trabajo de investigación bibliográfico como el que están haciendo ustedes veamos en síntesis juntar o unir partes o fragmentos de conocimiento para formar un todo y construir relaciones de situaciones nuevas esto también es mencionado y yo creo que puede ser este nivel de síntesis interesante para las lecturas que hacen ustedes entonces por lo general se empieza por el verbo para redactar al objetivo específico ¿no es cierto? se empieza por el verbo suele ayudar plantearte qué preguntas porque fíjate los objetivos del estudio se derivan se desprenden de preguntas de la investigación y las preguntas de investigación es la base como para plantear el problema es decir te haces muchas preguntas para escribir el problema de investigación ¿no? mira por eso te pone proviene de la definición del problema para definir el problema hay que plantearse muchas preguntas y de ahí de las preguntas que te planteaste tú es lo que caes en los objetivos ¿no? y es ahí para caer en los objetivos mi sugerencia es utilizar los verbos de Bloom de la taxonomía de Bloom ya no sé si es que te aclaré las dudas Carla porque te digo es un tema que tú mismo propusiste no sé si no me expliqué lo que quería expresar porque o sea a ver yo tengo las preguntas como dice usted tengo el tema de lo que yo propuse pero por ejemplo en el primer objetivo como muchos de mis compañeros puse determinar es que es que ahí voy nuevamente Carla fíjate o sea yo también me iba a hacer o sea justo igual porque por ejemplo igual en la imagen de la taxonomía está por ejemplo usar en tal situación con que preguntas sería así porque si vi la tabla o sea me puse a averiguar más como que con qué hacer pero en lo que me refiero yo es que en los objetivos específicos si por ejemplo digamos que mi objetivo general está determinar si a mi objetivo específico pongo desarrollar no tiene un grado o sea como que no sé cómo explicarme esa parte no le quita el grado de específico no sé cómo explicar esa parte no sí sí te entiendo porque tú para el objetivo general en la evaluación dice que desde el juicio de cerca en base de criterios dados utilizaste un verbo de acá no es cierto este verbo determinar a mí es que esto ya te digo es posiblemente mi apreciación no le encuentro una traducción bonita al verbo determinar o sea no encuentro qué es lo que quiere decir el verbo determinar por eso veas es que pueden buscar otro verbo sí y que tú para los específicos tomes verbos de los niveles inferiores de los cognoscitivos de Bloom me parece bien sí me parece bien o sea es una buena estrategia hacer el objetivo general con el máximo nivel de conocimiento que es la evaluación sí y los objetivos particulares específicos de hacerlos con los niveles inferiores sí pero también no hay ningún problema si para hacer tu objetivo general utilizas un nivel de conocimiento por ejemplo mientras que para un específico utilizas un nivel de evaluación no hay ningún problema en eso sí lo que sí debes considerar es que esto es como una pirámide y se necesitan más procesos mentales para alcanzar estos niveles superiores de síntesis de evaluación y menos procesos mentales los que se requiere para los para los niveles inferiores lo importante es que se cumpla o sea que al redactar el objetivo una persona que esté leyendo tu trabajo pues va a poder saber que estás cumpliendo o sea al leer tu trabajo la persona va a decir ah mira esta persona se planteó estos objetivos en el estudio y se ve en la lectura del texto ¿no es cierto? que sí está cumpliendo con esos objetivos de estudio ¿más preguntas? está el problema está el objetivo veamos si tengo el wiki para no hay que hacerles un wiki para que vayan escribiendo este wiki de aquí para que vayan escribiendo las hipótesis si ya te digo aquí en esta materia no me preocupan las las notas individuales porque se generan muchas definitivamente el problema aquí es la la nota la nota grupal ya entonces aquí ¿qué tal si la próxima semana chicos hacemos una prueba no sé un trabajo grupal hagamos un trabajo en grupo para la próxima para la próxima semana porque ya las pruebas ya hacen en grupo entonces sí igual hagamos un trabajo en grupo para ir también teniendo esas esas notas individuales ¿no? notas grupales que es lo que no tenemos y ya listo cuatro wikis sí está bien esto como notas está súper bien son cuatro wikis más más cuatro entregas esto ya se ya vale ya entonces chicos si no tienen más preguntas pues la verdad ya está les dejo y pues con quien corresponda nos veremos más tarde en sistemas complejos ¿no? que les vaya bien ¿sí? una buena tarde que les vaya bien